Bienvenidos al canal de Estrategias de Inversión, hoy un día más vamos a tratar de acercarles la explicación de lo que está pasando ahora mismo en los mercados financieros en el que vemos al IBEX con subidas comandadas ahora mismo en estos instantes por el sector bancario que sigue revalorizándose. En este ambiente vamos a saber qué es lo que pasa, como siempre, de la mano de un experto, en este caso de la mano de Pablo García, que como saben es el director general de Divacón Salfaballo. Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, gracias Natalia. Pues deseando que nos dibujes un poco cuál es ese panorama general que están viviendo ahora mismo los mercados financieros, ¿cuál es? Es un panorama bastante complejo porque hemos terminado un tercer trimestre con un sabor, yo diría que bastante agrio, no agridulce, sino bastante agrio y hemos comenzado el cuarto trimestre con muchísimas dudas. Yo creo que hay una pérdida de confianza en los bancos centrales, en los estímulos de China, incluso una pérdida de confianza en el soft landing, a pesar de esa sostenibilidad de los datos bancos, que sobre todo ayer lo vimos también en el PMI y el ISM en Estados Unidos. Pero también tenemos una pérdida de confianza, por ejemplo, en el conflicto en Ucrania, con estos problemas desde el punto de vista del budget desde Estados Unidos, o también incluso una pérdida de confianza en el mantenimiento de la demanda, debido a esos tipos muy elevados y a que la contención o la desinflación, pues está tardando más en coger formas, sobre todo estos dos últimos meses. Y también con los flujos migratorios, con el mantenimiento de expectativas micro, es decir, tenemos demasiados frentes abiertos y el mercado ha empezado a cotizar con más desaliento, que eso va a afectar a los bolsillos de los consumidores, que eso va a afectar a los bolsillos de las compañías. Y con algo que hemos venido insistiendo en estrategias de inversión, esas dudas, con los precios de los bonos cayendo en picado, con esas rentabilidades que se están viendo a niveles quizá inesperados para muchos. Nosotros ya sabes que teníamos unas posiciones muy cortas, pero nos pusimos algo más neutrales. Y con unos spreads, con unos diferenciales respecto a los bonos soberanos, respecto a los high yield, que desde luego no suponen un aliciente para tomar riesgo. Por lo tanto, bueno, pues el mercado está en una especie de stand-by que no sabe hacia dónde tirar y que mucho nos tememos que cuando eso ocurre, posiblemente tengamos el suelo en el mes de octubre. Es decir, todavía no hayamos marcado los niveles más bajos. Y eso que empezamos, estamos en niveles del mes de enero, un mes de enero que fue, ya muchos se habrán olvidado, extraordinario. Porque el mes de diciembre fue malo, con esa subida de 50 puntos básicos de Cristi Lagarde, un mensaje muy catastrofista. El cierre del año pasado fue muy malo y, sin embargo, de repente tuvimos un tirón espectacular, sobre todo en los sectores de más riesgo. Pues hemos vuelto a niveles de veintitantos de enero, así que parece que no hemos hecho nada en todo este año. Bueno, casi un año perdido, como bien nos dices, ese cuarto trimestre que, como indicabas, ha comenzado con dudas, especialmente de un tema del que hablabais hoy en vuestro podcast de Diva con Salfa Value. Ese soft landing, ese aterrizaje suave que parecían casi descontar en Wall Street y que ahora, pues, no lo tienen nada claro. Claro, decíamos si el soft landing era un escenario central o era un escenario ideal. La verdad es que lo que choca es que con estas subidas de tipos tan fuertes, el consumo y el empleo, sobre todo en Estados Unidos, se hayan mantenido tan sumamente bien. Y es que los últimos datos así lo auspician. Pero, claro, el mercado empieza ya a tener en cuenta, y lo hemos comentado alguna vez, que hace tres meses se pensaba que la Fed iba a recortar tres veces los tipos en 2023, lo cual nos parecía una temeridad. Y ahora nos hemos ido a pensar que el pivote de tipos se va a producir con el primer recorte en julio de 2024. Ahora, cuando estamos empezando a ponernos un poco la colcha, la mantita para dormir, pensar que hasta el verano, hasta julio, no vamos a tener reporte de tipos, a mí me mete un poquito de miedo en el cuerpo, ¿no? Y yo creo que eso, lo más importante, Natalia, es que eso cambia las expectativas de inversores y de consumidores. Es decir, si uno piensa que los tipos van a estar mucho tiempo arriba y que no va a haber un cambio por parte de la Reserva Federal, el aliciente es que, bueno, eches un freno al consumo y a las inversiones. Y eso es lo que puede causar una cierta parálisis, sobre todo en el reflejarse en las cifras de empleo, que hasta ahora son sólidas o muy sólidas en Estados Unidos, y la verdad es que es razonablemente sólidas también incluso en Europa. Y el tema de China, por supuesto, va a ser fundamental para este soft landing. Yo creo que el soft landing puede producirse en Estados Unidos, no tengo demasiadas dudas, no creo que vaya a haber una gran crisis, salvo que haya algo, sobre todo en el sector bancario, que podemos tener alguna duda. Pero en el caso europeo se ve más complicado, porque las cifras que usó ayer, las cifras de nuevo de los PMI de Alemania son muy flojas. Y Francia no termina de tirar del carro, de tomar la batuta. Y los periféricos, ya sea Italia, España, Portugal, Grecia, no somos obviamente los mejores para tomar esas riendas. Así que el futuro de la Unión Europea se plantea mucho más complicado. Y bueno, por lo menos hemos tenido un cierto respiro con las fuertes caídas que se han producido en el precio del crudo después de esa subida en vertical desde hace mes y medio. Ya hablabas de esas caídas en el precio del crudo. El barril Brent, que está a punto de perder esos 90 dólares cuando lo hemos visto en sus máximos desde noviembre de 2022 y con niveles de casi 95, hablando de subidas hasta los 100. ¿Cómo ves tú el panorama de esta materia? Bueno, hoy está en 90, 48, que hemos estado a 89, 74 tenía el cierre de ayer. Por un lado, India se ha mostrado muy crítica con los elevados precios del crudo. India cada vez, y hemos insistido, es una de las apuestas más importantes que tenemos en Cuba con Salfaba y en el panorama internacional, se ha mostrado muy crítica con esos precios del crudo. Por otra parte, el ministro de Energía y de Emiratos Árabes Unidos dijo que la OPEP tenía actualmente una política correcta. Pero es verdad que tanto Arabia Saudí como Rusia prolongaron los recortes de producción, pero los incrementos de Nigeria y de Irán a nivel de producción en los dos últimos meses ha supuesto que la OPEP esté, por segundo mes consecutivo, en septiembre, bombeando más a nivel total. Si eso lo unimos un poco a las preocupaciones macro que comienzan un poco a hacer mella en la demanda, pues quizás lo que haya estado detrás de esa caída, más del 5% del precio del crudo, que llega a tocar casi los 96,5 o 97, y tenemos ahora mismo ligeramente por arriba de 90 dólares barril. Eso puede ser una tranquilidad, porque con un euro a 1,04, 83 dólares, como el precio del crudo siguiera tirando, no olvidemos que a principios de julio lo teníamos por debajo claramente de 75 dólares barril. Es decir, que esto puede ser un alicate, sobre todo un punto muy negativo para los europeos, que al final estamos comprando en dólares el precio del crudo y mucho más caro. Y desde luego el proceso de desinflación puede ser mucho más duro, como han comentado varios miembros del BCE. Bueno, pues con tus explicaciones sobre el petróleo y con ese soft landing más probable, como bien nos dices en Estados Unidos, que en Europa en estos tres meses últimos del año, en este último trimestre de 2023, nos quedamos. Pablo García, director general de Diva Consalfa Value, gracias como siempre por estar con nosotros y hasta la próxima semana. Un placer, gracias a Natalia.